Pará, pará, Milita Bora confirmó su romance con Robertino Trantini. No. ¡Ay! Pensé que era Robertino nuestro profesor. ¡Para, pará! Soy la novia de América. Milita Bora está desmintiendo... Esta Milita Bora está desmintiendo a esa Milita Bora. Es una primicia exclusiva de La Jaula. Muy bien. Milita Bora confirmó su romance con Robertino Trantini. Pensé que era Robertino nuestro... No, porque Robertino es como un primo mío. Somos muy amigos. Vos sabés que hay historias entre primos raras también. Sí. Bueno, y el otro día nada. Nos sacamos una foto... Pero si pica, pica, nena. ¿Qué te importa? Nos sacamos una foto dándonos un piquito de primos. Y picó. Y picó. Y picó. No me quiero enterar. Un cartón. Y él también ensaya con vos.